Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal y como vieron en el titulo, en el video de hoy yo les vengo a hablar de estas brochas que dicen ser las más baratas de toda Amazon y las más compradas así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Para empezar, señores, tengo que decirles que estas son unas brochas que ya yo he lavado que le he dado bastante, bastante uso y que digamos que ya tengo una base para hablar como ustedes pueden ver, el mango es totalmente de madera el bupillón es como de plástico y de todas, señores, precisamente esta que es la de los polvos, me vino como un poco floja aquí la verdad es que tengo que ponerle pega porque realmente es una brocha que me gusta pero ese es el único de todas, esta es la única que vino con ese detalle en cuanto al cabello, obviamente es sintético pero señores, esto no ha perdido ni un solo cabellito, ni uno si veo aquí unos cabellitos que están más largos pero digamos que a la hora que la cortaron, esos se escaparon y quedaron así de larguitos, pero del resto ninguna de las brochas me ha perdido ni un solo cabello y bueno señores, para empezar les cuento que estas brochas me fueron enviadas y son un total de 8 brochas 4 para el rostro y 4 para los ojos el maquillaje que llevo en el día de hoy yo lo realicé obviamente con estas brochas y ahora yo les voy a hablar de cada una de estas brochas y les voy a contar si me gustaron y si no me gustaron voy a empezar señores, obviamente con el de, con las brochas de rostro porque obviamente es por allí donde empezamos, donde yo empiezo el maquillaje y la primera que usé fue esta, esta es la de la base yo tengo que decirles que a mi jamás, ni la forma, ni el uso a mi nunca me han gustado estas brochas si hay una brocha que para mi gusto ha sido siempre inútil y nunca me ha gustado, siempre ha sido esta pero bueno, en el día de hoy yo me apliqué la base con esta brocha sin muchas esperanzas pero tengo que decirles señores que me sorprendió gratamente como me aplico la base esta brocha porque realmente y como ustedes pueden ver yo tengo la base muy muy bien difuminada muy muy bien aplicada no es una brocha que absorbe mucho producto como tal porque si es una realidad que al principio antes de yo empezar a usar las esponjas yo me ponía la base o el corrector con este tipo de brochas pero no era algo que me gustara y también es una realidad que las brochas que yo usaba que tampoco eran de muy buena calidad que digamos, absorbía casi en su totalidad la base y lo que me quedaba en la cara era nada aparte de eso me quedaban como todas las rayitas de las cerdas o de los cabellitos y era un completo desastre y por eso yo no quería saber de esta brocha pero señores tengo que decirles que esta brocha me gustó muchísimo y me gustó como me dejó aplicada la base bueno, ustedes lo pueden ver también como me dejó aplicada la base y me gusta muchísimo este procedado si me gustó y la siguiente que les voy a mostrar es esta señores y como ustedes pueden ver esta es la del contorno y señores yo no soy de aplicarme mucho contorno pero lo poco que me apliqué y el día de hoy me gusta me gusta como se ve y me gusta señores como se aplicó me gustó porque es bastante suave difumina muy bien el producto y señores no tengo que estar ahí que me ha pasado con otras brochas dándole, dándole, dándole para que medio se difumine algo porque es que no me gusta que quede marcado estas señores también pasó la prueba y también me gustó y la siguiente que tengo es bueno las otras dos que tengo son estas dos esta es la de los polvos y también me gusta ¿sabes por qué me gusta? porque te deja el mínimo de producto en el rostro es verdad que tampoco es que yo agarre mucho pero lo dispersa muy bien y te deja la mínima la mínima cantidad de producto y eso me gusta no es una brocha que agarre mucho producto y que a la hora de tu ponértelo también te des muchísimo producto no y ustedes van a ver que la cantidad que apliqué la pude distribuir por todo el rostro perfectamente y sin ningún problema así que 20 puntos para esta y la siguiente es esta que esta es la del colorete y la verdad es que también me gustó ¿por qué? porque no es una brocha que es dura yo tengo otras brochas que son como duras y que tienen como bueno tienen más cantidad de cabello y realmente a la hora de tu poner colorete no se deslizan como suavemente por el rostro sino que es como es como golpecito que uno tiene que ponérselo porque es que como que no hay otra forma pero esta me encanta me encanta la cantidad de cabello que tiene me encanta la suavidad que tiene y sobre todo como aplica y como difumina el color y bueno vamos a pasar al rostro señores que aquí se ve unas cuantas cosas que no me gustaron para empezar la brocha del concealer o del corrector esta brocha no me gustó en lo absoluto sinceramente no me gustó para el corrector puede que sea buena para aplicar pigmentos en los párpados pero para concealer es que no me gustó es muy rígida esta si absorbe bastante producto te puya un poco no me gustó esta brocha para aplicar el corrector no nada que ver y la siguiente que no me gustó es esta que es para las cejas esta tampoco me gustó pero ¿por qué? porque esta la noto muy muy débil porque esta es como muy gordita pero también es como muy débil para trabajarme las cejas así que esta tampoco me gustó y la siguiente señores que tampoco me gustó es esta esta es para aplicarte la sombra pero es una brocha que es muy muy dura para esa zona entonces para eso tampoco me gustó y esta señores tengo que decirles que bueno esta está en 50 y 50 ¿por qué? porque esta es para aplicarnos el labial y a mí o sea yo estoy acostumbrada y es una cosa que no me gusta aplicarme el labial con pincel no me gusta no me gusta prefiero aplicármelo directamente a los labios así que esta brocha yo la usé para ver qué tal pero realmente no es una brocha que a mí en lo personal me vaya a gustar muchísimo que sí les voy a dar uso de vez en cuando para otras funciones sí que la voy a usar para los labios definitivamente no ya que ustedes no saben qué es lo mejor que tienen estas brochas que solamente cuestan 3 euros en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo a estas brochas porque a mí me fueron enviadas pero resulta de que en Amazon la están vendiendo y cuando usted se pone a investigar estas son las brochas más baratas y más vendidas de toda Amazon así que nada manita arriba si te gustó este video si tienes alguna pregunta de estas brochas me lo dejas como siempre allá abajito en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no está suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da clic y se suscriben y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao